Se contará tu historia, tu historia no juicial, la historia de tus manos, el verbo de tu realidad. Se nombrará tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Un grito revelado, la resucitar en todos los campesinos, en todos los que sangran verdad. No hay muerte que desista a tanta claridad, no hay muerte compañero, que apague tu estrella. Palabras insurgentes, de miedo y libertad, de espacios reflexivos, de música, noche y ritual. Palabras insurgentes, de miedo y libertad, de espacios reflexivos, de música, noche y ritual. Que vives en los ojos de cada rebelión, en nuestras unopías, en el rostro de esta oración. No hay muerte que desista a tanta claridad, no hay muerte compañero, que apague tu estrella. Somos musiqueros porque así lo viste el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas, buscadores de la mar, somos los amantes, tranochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, no somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los adictos ciudadanos de la santidad, somos los afụneos del amor. Somos los autores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humanidad. Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad ¡Gracias!